Presentaré mi renuncia al señor gobernador al cargo, del cual me he sentido muy honrado. Yo le agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado de servir a los poblanos. Y bueno, pues esta es la viva imagen del trabajo que hemos desarrollado a dos años. Una cantidad de obras como nunca se habían hecho en Puebla, pero sobre todo me voy muy complacido con la ciudadanía, con la oportunidad, con la gente y el cariño que nos han dado y dispuesto a lo que siga. ¿Cómo espera la contienda ya electoral? Ya se dieron los tiempos, es momento, 90 días antes, esperaría la convocatoria que viene yo creo que saliendo entre lunes y martes para ver si de alguna manera soy bendecido con esta situación y a seguirle en el camino. ¿El candidato de unidad en el PAN habrá? Eso es lo que hay que ver en estos días. Violeta Lagunes criticó que no eres del PAN, por supuesto. ¿Esto no es una desventaja no ser de ese partido para buscar a la presidencia municipal? No, yo creo que no, yo siempre me he dicho que soy ciudadano y que además admiro y quiero a todos los partidos y los respeto y en este caso para mí el PAN cumple con todas las expectativas y todos los valores que yo siempre he desarrollado como persona y como familia. Pues no sé si no va a ser contienda, yo creo que hay una gran relación, hay una gran amistad con Enrique, siempre lo he dicho, nos conocemos hace muchos años y mis respetos para él como para todos los poblanos. Sobre las obras.